Ya sabes cómo reservar un escenario Inder. Ingresa a www.inder.gov.co. Dale clic en Reserva escenarios y luego en Reserva. En esta vista puedes filtrar por área de interés, barrios o nombre de escenario. Una vez identifiques el escenario deportivo, dale clic en Conoce más. En esta vista puedes ver el detalle del escenario y las divisiones que están disponibles. Seleccionas la división y se despliega el calendario de los días disponibles en color azul. Al seleccionar el día, puedes elegir el horario. Una vez selecciones el día, el sistema lleva al inicio. Si aún no cuentas con usuario, puedes dar clic en Registrarse y Realizar el proceso. Al iniciar sesión, el sistema te dará más información sobre el escenario y los datos de la reserva. Allí debes agregar los participantes con el tipo y número de documento. Recuerda diligenciar la información adicional. Una vez los ingreses a todos, debes dar clic en el botón Guardar. El sistema te indicará que se ha registrado la reserva exitosamente y te enviará a verificar toda la información y el estado de la reserva. Recuerda que si tu reserva es para la bolera, ésta se encuentra en estado de pendiente de pago. Una vez que la Alcaldía de Medellín genere la factura correspondiente, será enviada por correo electrónico con el fin de facilitar su pago. Así de fácil reservas nuestros escenarios Inter.